Gracias. Recuerden poner sus asistencias en el chat, por favor. Le pido ahí a F020204 que, por favor, de acuerdo al reglamento, tiene que cambiar su usuario por su nombre completo y apellido. Si no, no se le tomará en cuenta la asistencia, por favor. Ok, vamos a comenzar. Ya entraron bastantitos, somos 14 hasta el momento y ya podemos comenzar. Ok, bueno, voy a comenzar con ustedes, chicos, comentándoles que el día miércoles, si mal no recuerdo, por ahí me corrigen las compañeras y uno de sus compañeros que estuvo presente, tuvimos sesión maratónica de asesoría. Con respecto al tema de la recta, se pudieron por ahí, creo yo, disipar algunas dudas que tenían y pues quedaron a lo mejor algunas otras, otras dudas más, pero bueno, ya fueron menos. Lo que les quiero comentar es que me pareció tan buena idea que inclusive pienso esta semana implementar también otra sesión de este tipo, tanto para ustedes como para el grupo que tengo entre semana. Obviamente no se va a contar como clase, va a ser solamente para quienes quieran y puedan y pues bueno, a la invitación se las voy a hacer llegar por medio del grupo. Y pues bueno, ya saben, las chicas y el chico que nos acompañaron en estas asesorías, pues saben que bueno, se trata de ver desde el principio más básico, por si alguien tiene alguna duda, pues bueno, ahí está. El día de hoy vamos a ver otro tema, recuerden que estamos, estamos viendo una parte de las matemáticas que se llaman geometría analítica, ¿sí? Comenzamos por ver primero lo que es la definición del plano, plano cartesiano, que muchos lo conocemos o lo podemos recordar. Comenzamos con la gráfica o con la ecuación más simple, que es la ecuación lineal, la cual nos da por resultado en el plano cartesiano, pues, una línea recta. Bueno, el día de hoy vamos a ver la circunferencia y junto con la circunferencia vamos a ver su ecuación. La ecuación es una ecuación, como ustedes lo van a ver en un momento más cuadrática, que quiere decir que tiene términos al cuadrado. Vamos a explicar por qué y lo que me gustaría que por favor todo mundo me participara, bueno, obviamente si tienen alguna pregunta, porque es un tema un poco más complejo. Vamos a meter un poquito de álgebra, vamos a trabajar con variables, vamos a hacer despejes, etcétera, productos notables para quien ya, creo que eso viene, lo vimos en matemáticas dosima, no recuerdo. Entonces, debemos de estar ya un poquito más empapados de lo que les estoy hablando, ¿sí? Claro, obviamente si tienen alguna deficiencia o tienen alguna cuestión por ahí que no recuerden, con gusto lo podemos ver, pero si es necesario que haya un material de respaldo, por favor les pido, me lo soliciten por medio de WhatsApp al término de la clase y yo con gusto les busco un material que les pueda acomodar, ¿sale? Bueno, comenzamos entonces, cualquier cosa, como les digo, procuren las dudas, decírmelas levantando su manita para darles la palabra y no por el chat porque la verdad no puedo a veces estar revisando ambas cosas, ¿sale? Bueno, vamos entonces a lo que nos interesa, que es el tema del día de hoy, como les digo, la circunferencia y vamos a empezar a ver lo que es el tema de este, algunos puntos específicos o elementales en cuanto a la circunferencia. Entonces, aquí nada más déjenme ver que mi presentación nos pueda apoyar un poquito. Ok. Nos dice que voy a necesitar el apoyo de ustedes para que me lean, por favor. Este, Abraham, ¿puedes por favor leerme el primer párrafo? A ver, déjame darte la palabra. A ver. ¿Abram? A ver, no creo que ahora no puede. A ver, este, Francisco, ¿me apoyas, por favor, este, leyendo el primer párrafo? ¿Francisco? Bueno, creo que, Abraham, ¿ya puedes, verdad, este? Sí. A ver, por favor, sí, el primer párrafo. De manera formal, una circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano equidistante de otro, llamado centro de la circunferencia. No debemos nunca confundir el concepto de círculo con el concepto de circunferencia, que en realidad una circunferencia es la curva que encierra a un círculo. La circunferencia es una curva en el círculo, no en la superficie. Ok. Muchas gracias, Abraham. Ok. De acuerdo a lo que leyó Abraham, nos está diciendo que, para empezar, el primer concepto que nosotros tenemos que tener acerca de la circunferencia es que es el lugar geométrico de los puntos del plano equidistante es uno de otro, llamado centro de la circunferencia. Ahorita lo vamos a ver. Es decir, a partir del centro de la circunferencia, cualquier punto que esté dentro de lo que es la circunferencia, o lo que es, digamos, la línea que la define, va a ser igual de ese determinado punto hacia el centro. Si yo agarro un punto que está en la parte de arriba de la circunferencia hacia el centro, va a ser la misma distancia que del mismo centro hacia un punto que esté a lo mejor a la derecha, o a la izquierda, o abajo. A eso se refiere. Es un lugar geométrico de los puntos del plano equidistante de otro, llamado centro de la circunferencia. Ahora bien, nos da aquí una nota bien importante, chicos. Por lo general, para nosotros todos son círculos y círculos, ¿no? Cosa que es incorrecta hasta cierto punto, dependiendo qué es lo que quieras tú relacionar o lo que quieras decir. A nosotros, en este momento, nos interesa el concepto de circunferencia, porque es con la que vamos a trabajar. Y la circunferencia es la curva, o es, digamos, lo que es el dibujo redondo, ¿sí? La línea redondo, la línea curva, solamente. Porque cuando nosotros mencionamos un círculo, nosotros nos estamos refiriendo también a la superficie, al área, ¿sí? Nosotros no queremos el área, nosotros queremos su perímetro, o lo que lo rodea, que en este caso es la circunferencia. Entonces, a lo mejor, si en algún momento dado, por ahí me escuchan mencionar círculo, corríjanme del, lo bueno, no me pueden dar un sape, ¿verdad? Pero, este, corríjanme. Y también, este, va para ustedes, chicos, no podemos estar hablando de un círculo, en el caso de nosotros que vamos a ver parte de la geometría analítica por medio de la circunferencia. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a remarcar un poquito más claro en cuanto a lo, este, a lo visual. Ahora, como les digo, vamos a empezar con lo más básico. Elementos básicos del círculo, en este caso circunferencia. Ay, me voy a equivocar. Este, en este caso tenemos elementos básicos de la circunferencia. Nos está marcando aquí el centro, nos dice que es el punto central que está a la misma distancia de todos los puntos que conforman una circunferencia. Nos habla del radio, que ustedes ya lo habrán utilizado de alguna manera cuando se sacan las áreas, en este caso de un círculo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de lo que hay adentro de esa circunferencia. Ahorita lo vamos a utilizar para la circunferencia, también lo que es la longitud del radio. ¿Y qué es el radio? Nos dice aquí que es un pedazo de recta que une el centro con cualquier punto perteneciente a la circunferencia. Imaginémonos la llanta de una bicicleta, ¿verdad? El punto este donde la bicicleta va engarzada a lo que es todo el armazón y cada rayita o cada rayo que les llaman, creo, donde luego ponen así las cosas para iluminar. No me crean mucho, no sé la verdad cómo se les llaman todos esos adornitos que luego tienen en la llanta, pero recuerdo bien que luego se les llama rayos a lo que va de lo que es el centro de la llanta, donde va, como les digo, engarzada la llanta con todo el armazón de la bicicleta, ¿verdad? Van varias, salen varios como alambres rectos que lo une ese centro a lo que es de en sí la llanta o a lo que es en sí el armazón de la llanta, ¿verdad? Esos rayos de la bicicleta, esos podríamos nosotros definirlos como un tipo radio, ¿sí? Ahora bien, una cuerda. Nos dice que un pedazo, es un pedazo de recta que une dos puntos cualesquiera de una circunferencia. Ahorita, como les digo, lo vamos a ver ya de manera más visual. Un diámetro. El diámetro, recuerden que está relacionado íntimamente con el diámetro con el radio. ¿Por qué? Porque al tener dos radios que se convierten en una misma recta, vamos a tener el diámetro. El diámetro es una cuerda, ciertamente, porque uno o dos puntos cualesquiera de la circunferencia, pero es la cuerda que se puede, digamos que es la más, larga que nos puede dar una circunferencia. ¿Por qué? Porque esa cuerda incluye, dentro de todos los puntos que la conforman, incluye al centro de la circunferencia. Por eso nos dice, mayor cuerda que une dos puntos de la circunferencia. Hay infinitos diámetros y todos pasan por el centro de la circunferencia. Al decir hay infinitos diámetros, volvemos de nuevo al ejemplo de la rueda o de la llanta de una bicicleta. Nosotros vemos que tiene determinado número de rayos, pero pues si nosotros nos ponemos a ponerle más, pues nunca vamos a acabar, ¿no? Por eso nos dice que hay infinitos diámetros. Ahora viene también otro concepto que es la recta secante. La recta secante, a diferencia de la cuerda, corta, no une. O sea, la cuerda llega de un punto a otro punto de la circunferencia y ya está ahí. Y en este caso, la recta secante, corta, es decir, que es mucho más, pasa, digamos, los límites de la circunferencia, pero lo pasa por dos puntos cualesquiera dentro de esa circunferencia. Como les digo, ahorita lo vamos a visualizar más. Y la recta tangente nos habla de una recta que toca a un punto en la circunferencia y es perpendicular al radio. Nosotros ya vimos los tipos de rectas en la clase anterior, vimos que hay paralelas y perpendiculares y las perpendiculares tienen, digamos, la característica de formar una T perfecta, una T mayúscula. A esas se les llama perpendiculares. Y en este caso nos está hablando que la recta tangente es una sola que toca a un punto cualesquiera dentro de lo que es la circunferencia y que si nosotros sacamos una recta desde ese punto en donde cruza la circunferencia o donde toca la circunferencia hasta el centro, entonces vamos a formar una segunda recta pero de forma perpendicular. Vamos a ver este. Todo esto lo vamos a ver ya gráficamente o en un dibujito. A ver. De la siguiente manera. Ok, a esto me refería. Tenemos el centro, bueno, tenemos lo que es nuestra circunferencia que es toda esta línea negra que hace ver pues la figura redonda, la circunferencia. Tenemos el centro, aquí lo tenemos el centro. Si nosotros, por ejemplo, en este caso, bueno, ya viendo ya lo que es el radio, que el radio va, que es esta línea roja, que va del centro a este punto específico de la circunferencia pero el radio puede ir aquí o puede ir acá o puede ir por acá o puede ir por acá o puede ir acá donde ustedes gusten pero cualquier punto que toque el radio, o sea, dentro de esta línea o dentro de esta curva más bien negra, cualquier punto de esta curva negra al centro siempre va a ser la misma distancia independientemente del lugar donde nosotros la coloquemos, ¿sale? El radio está aquí pero bien pudo haber estado por acá o por acá o por acá y va a ser, tiene que ser la misma distancia. Si no es la misma distancia quiere decir que nuestro radio está incorrecto. Ahora bien, el diámetro. El diámetro, les decía yo que está muy relacionado con el radio porque el diámetro se compone de dos radios. Si se dan cuenta el diámetro cruza el centro por lo tanto por eso les digo que está relacionado con el radio porque es como si tuviéramos dos radios, ¿sí? Uno que inicia del centro y que toca cualquier punto de la circunferencia y otro que también inicia del centro y que toca el punto contrario, o sea, de modo que estos dos radios formen una sola recta, ¿sí? A eso me refiero. Tiene que ser una sola recta pero compuesta de dos radios. A eso me refiero a la relación que hay entre diámetro y radios. Y si se dan cuenta pues esa es la cuerda más larga que puede tener en este caso una circunferencia. Un elemento que no vimos de los que estuvimos ahorita nombrando es el arco. El arco es cualquier segmento de esta curva que está en color negro. Cualquier segmento como en este caso puede ser un arco. A eso se le llama arco. Ahora bien, tenemos también aparte del radio diámetro arco la cuerda. Les decía yo que la cuerda es una línea que toca solamente dos puntos de la circunferencia. Nada más la toca que a diferencia de la recta secante la recta secante si se dan cuenta es todavía más larga y este no se dice que la toca se dice que la corta porque todavía va más allá de los límites de la circunferencia. Y por último tenemos la recta secante que aquí le faltó un poquito más estar unida más a la circunferencia pero aquí lo que se quiere ilustrar es que es una línea que solamente toca una recta que solamente toca un punto de la circunferencia y les decía yo que a partir de este punto de la circunferencia nosotros podemos este podemos construir otra recta que vaya de este punto en donde toca la recta tangente y unirla al centro lo cual me va a provocar la construcción de un par de rectas perpendiculares les recuerdo las rectas perpendiculares tienen por característica que son dos rectas que forman una T mayúscula perfecta en donde este sale directamente o de una manera como les puedo decir donde la recta o la segunda recta que sale de una primera sale de una manera como les puedo decir formando dos ángulos rectos o dos ángulos de 90 grados o sea no está inclinada como su nombre lo dice es una una línea recta que sale de otra más ¿verdad? formando como les digo una figura de una T mayúscula ¿ok? estos fueron los elementos básicos y con algunos de ellos vamos a trabajar ¿qué sigue? bueno vamos a ver ahorita ya digamos vamos a adentrarnos más en la cuestión geométrica de lo que es en este caso la circunferencia se los voy a leer porque la verdad sí es bastantito material y ustedes saben que pues a veces el tiempo no nos ayuda mucho bueno les digo una circunferencia nos dice aquí que es el lugar geométrico de un punto P un punto P que contiene valores de X y Y cualesquiera en este caso esta ilustración nos está dando un punto P que está digamos a la en el primer cuadrante acuérdense que que nosotros tenemos cuatro cuadrantes para trabajar ¿verdad? y que está en un primer cuadrante y está digamos más orientado hacia la derecha este punto más orientado que qué que el centro de nuestro circunferencia dice es un punto cualesquiera XY o sea bien pudo haber estado aquí o pudo haber estado por acá o pudo haber estado por acá o acá siempre y cuando ese punto esté sobre la curva sobre el elemento curvo en este caso la circunferencia si el elemento P está aquí o está por acá o no está dentro de esta línea curva entonces no nos sirve no este no lo podemos utilizar para los medios o para el propósito que ahorita vamos a ver tiene que ser un punto vuelvo a repetir que esté sobre la circunferencia y se le llama P y contiene valores de X y los valores que ustedes quieran positivos negativos fracciones decimales enteros etcétera dice que se mueve sobre el plano XY ya lo vimos el plano XY pues lo conforman los cuatro este los cuatro cuadrantes y de tal manera que su distancia a un punto fijo C aquí está el punto C que nos va a estar refiriendo a lo que es el centro HK ¿por qué HK? bueno HK solamente se utiliza digamos para términos de identificación ¿qué quiere decir? que dentro de dentro de las fórmulas que vamos a ver enseguida vamos a manejar valores XY que pertenecen a cualquier punto que se mueve sobre la circunferencia y para no confundirnos con el punto fijo que es el centro se optó por llamar a su valor X y a su valor Y que tiene cualquier coordenada en el caso del centro va a ser llamado H y K ojo no porque sea no esto esta coordenada que ustedes ven aquí no es una coordenada que nos vayamos a sacar de la manga es una coordenada con igual con valores X como habíamos visto la clase pasada y Y pero se tiene que poner con estas letras o estas variables para poder diferenciar del punto P por favor cualquier duda que tengan háganmelo saber levantando su manita y les doy la palabra por favor si es que esto se les hace o si tienen alguna duda al respecto por favor levánteme la mano con toda confianza dice de tal manera que su distancia un punto fijo C que es el centro HK porque nos dice que es un punto fijo si se dan cuenta puntos P pueden haber infinidad o número infinito dentro de esta circunferencia sin embargo centro solo va a haber uno por eso se le conoce como un punto fijo y van a ver de qué manera nos va a ayudar a referenciar dentro de lo que es la ecuación si dice llamado centro obviamente ya sabíamos y es una y la constante R llamada radio de la circunferencia se los voy a leer para que agarre un poquito más de sentido dice una circunferencia es el lugar geométrico de un punto P cualquiera que se mueve sobre el plano XY de tal manera que la distancia que hay dentro de este punto P al centro es una constante R ¿cuál es la constante R? la distancia que hay entre el centro y el punto P si se dan cuenta esta distancia que estamos llamando radio es la misma que vimos anteriormente con los elementos básicos esta distancia que hay entre estos dos puntos uno que puede variar y otro que es totalmente fijo ¿sí? es el radio ¿sí? es el radio por lo tanto pues bueno aquí dice dice llamada radio de la circunferencia que es lo mismo o el mismo concepto que vimos anteriormente en los elementos básicos hasta aquí chicos ¿alguna duda? cualquier duda por favor levánteme sus manitas ¿sí? o pregunto ¿pregunto al azar? ¿será que pregunta al azar? bueno vamos a preguntar no es una pregunta al azar a ver Mara este ¿puedes apoyarme por favor? ¿tienes alguna duda Mara? Mara Mara no ahorita no ¿todo bien? sí ok perfecto muchas gracias Mara ok perfecto bueno entonces vamos a seguir adelante recuerden que cualquier duda podemos este nuevamente eh eh checarla ¿verdad? no esperen que vaya 20 diapositivas más a este adelante para poder mencionarme que tienen la duda digo si se puede ahorita mucho mejor porque entonces corremos el riesgo de confundir a otros compañeros por favor si tienen alguna duda hasta ahorita donde vamos hágamela saber si no pues continuamos siguiente ahora bien viene lo 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 bonito lo divertido dice de acuerdo con la definición anterior su interpretación analítica aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos del plano es aquí este como en todas las materias llevamos un orden ya vimos lo que es este la recta y si recuerdan apenas la semana pasada vimos lo que es la fórmula de la distancia entre dos puntos bueno en esta ocasión vamos a retomar esa misma fórmula pero ahora para saber el valor o la distancia del radio para una circunferencia ¿sale? para eso lo vamos a necesitar ¿ok? ahora bien nos dice que el radio es igual a la distancia que hay entre el centro y el punto P esto es lo que nos indica en primer término esta pequeña ecuación o fórmula que tenemos aquí al principio luego nos viene esta otra si ustedes recuerdan esta fórmula de la que tenemos aquí es la misma que nosotros ocupamos en en la sesión anterior para encontrar la distancia entre dos puntos ¿sí? es exactamente la misma esta misma fórmula es la que vamos a ocupar para encontrar el radio pero ojo tomando en cuenta esta misma fórmula nos dice que nos presenta aquí ya la ecuación de la forma ordinaria de la circunferencia si recuerdan también haciendo una recopilación también de la clase pasada vimos que para la recta había dos formas de representar la ecuación de forma ordinaria y de forma general en el caso de la circunferencia es exactamente lo mismo tenemos dos maneras de representar la ecuación de la circunferencia de forma ordinaria y de forma general en este caso lo único que hicimos tomando en consideración la fórmula que teníamos para la distancia entre dos puntos lo que vamos a hacer nada más es elevarla al cuadrado si al elevar al cuadrado obviamente este se elimina lo que es la la simbología de la raíz cuadrada y en el caso de la r pues queda indicada que se eleva al cuadrado si hay que tener mucho cuidado en estos aspectos chicos si mucho cuidado en la cuestión de este la simbología si entonces ya una vez elevada al cuadrado nosotros ya tenemos ahora si esta misma ecuación de la distancia entre dos puntos elevada al cuadrado recuerden que al elevar al cuadrado en una parte del igual tendríamos que hacer lo mismo en el otro lado del igual aquí está el igual para que no se modifique la la ecuación nos da que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado lo cual es la ecuación de la forma ordinaria de la circunferencia también otro punto a analizar es que estos dos que estos dos términos que vemos aquí son binomios binomios al cuadrado ¿por qué binomios? porque contienen dos monomios monomios o términos si nos vamos a hacer un poquito de memoria o vamos a este a retomar la cuestión como les digo del álgebra que la vamos a necesitar aquí recordarán que un término es aquel que está que lo divide digamos un signo de más y de menos en este caso tenemos dos variables que están separadas por un signo de menos por lo tanto estamos hablando de dos términos o dos monomios entonces al haber dos monomios pues eso nos lo convierte en un binomio binomio de vi de dos ¿verdad? entonces este es un binomio al cuadrado en términos de x y este es otro binomio al cuadrado en término de y que esto es igual a la en este caso al radio al cuadrado y el cual es la ecuación de la forma ordinaria de la circunferencia vámonos a la siguiente por favor ya estamos prácticamente por acabar la primera sesión este así que pues no vamos ni a la tercera parte del tema vamos a hacer lo posible por avanzar un poquito más rápido dice la ecuación anterior es la forma ordinaria de la circunferencia y nos permite con rapidez y facilidad nos permite obtener con rapidez y facilidad las coordenadas ah caray se adelantó ya entro en histeria como yo las coordenadas que ahora me fue para enfrente bueno no estamos jugando aquí del centro nos permite obtener con facilidad y rapidez las coordenadas del centro hk y la magnitud de su radio r nuevamente la forma ordinaria de la circunferencia se dan cuenta que contienen términos en hk bueno estos términos nos van a ayudar a precisar sin hacer ningún tipo de en este caso operación nos van a ayudar a obtener en este caso los valores valores para x y y que componen la coordenada del centro les repito están representadas por hk para evitar confusiones solamente pero siguen siendo valores x y y como cualquier coordenada ¿sale? y también nos va a ayudar a encontrar el radio ¿sí? en este caso los valores h y k los vamos a nosotros a colocar digamos tal cual en la coordenada la coordenada perdón del centro nada más hay que checar por ejemplo la cuestión de los signos si al momento de ustedes obtener o de tener enfrente una una forma o la forma ordinaria de una circunferencia y tienen los binomios las operaciones de los binomios son restas quiere decir que los valores de h y k son positivos y se pasan tal cual pero si alguno de estos binomios o ambos binomios tienen signos de más o de suma entonces quiere decir que el valor que tiene h o que tiene k de acuerdo al signo de suma son negativos entonces hay que tener mucho cuidado en este caso si fueran si tuvieran si fueran las dos binomios con signos negativos entonces h y k son valores positivos y se pasan tal cual pero si alguno de estos tuvieron valores positivos entonces el valor en este caso de h o de k dependiendo de donde esté el signo positivo entonces al momento de pasarlo al centro de construir la coordenada del centro entonces ese valor va a ser negativo si lo vamos a ver más adelante igual el valor de la r va a estar dada al cuadrado lo cual no es en sí la respuesta de la distancia del radio tenemos que sacar raíz cuadrada si pero lo que nos quiere decir este punto es que a simple vista teniendo cualquier ecuación de forma ordinaria de cualquier circunferencia nosotros ya vamos a poder obtener ya el centro y el radio salvo de acuerdo obviamente a las observaciones que les acabo de hacer dice si el centro de la circunferencia coincide con el origen de las coordenadas sabemos que el origen de las coordenadas es cuando x y y valen cero cada una aquí está entonces la ecuación que vemos de esta manera va a pasar a ser de la siguiente x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada esta ecuación es la misma o es también de una circunferencia pero cuando tiene su centro en los puntos cero coma cero esto es lo mismo que esto salvo que en esta en particular el centro es cero coma cero sale como quiera ya saben que cualquier cosa el material estará disponible para ustedes después de la clase siguiente recuerden que también tenemos este la forma general y la forma general se obtiene de la siguiente manera vamos a utilizar mucha álgebra chicos este entonces por favor pónganme un poquito más de atención si bueno como les decía tenemos dentro de lo que es la forma ordinaria tenemos dos binomios al cuadrado en términos de y en términos de y perdón y otros en términos de x sale si nosotros desarrollamos estos binomios al cuadrado quedan de la siguiente manera ¿cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? bueno digamos que tiene una una regla bastante cantadita por decirlo de alguna manera es el cuadrado del primero del primer término tenemos aquí dos términos primero y segundo el cuadrado del primero más menos de acuerdo al signo que tengamos aquí más menos en este caso es menos el doble producto es decir vamos a multiplicar por dos el primer el primer término por el segundo a lo mejor aquí están al revés las posiciones pero es exactamente lo mismo vuelvo a repetir el doble producto del primero por el segundo el cual aquí está más aquí el signo siempre va a ser de más ¿por qué? porque acuérdense que el cuadrado de cualquier número ya sea positivo o negativo el resultado siempre va a ser positivo ¿sí? más el cuadrado del segundo término ahí les va ¿cómo se resuelve entonces? un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo eso es todo si ustedes aprenden esta regla ya la hicieron no hay más ahora vámonos con el binomio este que está en relación a la y tenemos que poner el signo de más porque si no se dan cuenta el signo de más es el que divide a estos dos o el que separa más bien a estos dos este binomios ponemos el signo de más y ahora sí con lo que nos corresponde ¿no? que es desarrollar este otro binomio el cuadrado del primero en este caso es menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo nuevamente se los voy a repetir ¿cómo se se desarrollan o cómo se efectúan las los binomios al cuadrado? cuadrado del primero más menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo ¿el segundo qué? pues del segundo término acuérdense términos son aquellos que están separados por un signo de más o de menos y en este caso tenemos aquí dos por eso ustedes escuchan hablar primero y segundo bueno ¿cuál es el primero? pues es el primer término y cuando hablamos del segundo pues se refiere al segundo término aunque en este caso está digamos el doble producto o sea multiplicar por dos cuando hablamos de dobles multiplicar por dos en este caso es el doble del segundo por el primero pero da exactamente lo mismo ¿sí? en este caso entonces ya una vez resueltos los binomios se acomodan acuérdense ¿cómo se acomodan? primero se acomodan los términos en este caso cuadráticos luego los términos en este caso lineales porque no están elevados a ninguna potencia más que a la 1 x y y y por último estos términos que es h, k y r se este se organizan al final ¿por qué r? bueno acuérdense que como vimos también la forma general de la recta todo el contenido todos los valores van a estar del lado izquierdo del igual y del lado derecho nada más va a estar igualado a cero para la forma general todo el tiempo que sepas de la recta que sepas entonces vamos